Ya estamos listos para lo que va a ser este sorteo de la Copa Bet Play Di Mayor 2020. Los 16 clubes que van a estar arrancando en esta primera fase, que son los mismos que en este momento están disputando el torneo Bet Play Di Mayor 1-2020. Hoy en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo el sorteo de la primera fase de la Copa Bet Play, en donde al inicio del certamen solo participarán los 16 clubes de la B. Llave número C, que le integra el deporte Skindigo. El equipo del Jardín de América, una cafetera de nuestro país, ahí está Valledupar Fútbol Club, Valledupar conformando la llave C con el Deportes Skindigo. El juego de ida entre el Valledupar Fútbol Club y Deportes Skindigo será en el Estadio Armando Maestre Paballo el 19 de febrero, mientras que el partido de vuelta se realizará el 4 de marzo en Armenia.